¿Cómo lograr disminuir la pobreza? ¿Cómo lograr generar más empleo? ¿Cómo hacerlo? Realmente el reto es enorme, no decimos nunca que es fácil, es un asunto muy complejo. Hay que comenzar, como le digo, haciendo las cosas bien, hay que generar un ambiente de tranquilidad en el Ecuador, de certidumbre. Hay que generar un ambiente adecuado para tener un clima de negocios que permita a los agentes económicos tener esa tranquilidad que le permita invertir. No solamente hablamos de los extranjeros, de inversión extranjera, hablamos de inversión nacional. Y para eso necesitamos un gobierno que genere esa tranquilidad, que genere ese ambiente donde no haya una reforma fiscal cada año, como prácticamente ha habido en este gobierno. Donde haya el respeto absoluto a la seguridad jurídica, donde haya el respeto absoluto a las libertades ciudadanas y donde tengamos el debido respeto a todas las libertades individuales y colectivas. Comenzando por ahí. ¿Cuál será la política de ustedes en torno a fiscalización que ha quedado como materia pendiente de los asambleístas y del propio gobierno? ¿Qué es lo que reclaman los ecuatorianos? ¿Qué es lo que se hará dado que también Washington Pesantes formó parte de la Fiscalía? Y me imagino yo conoce las alternativas para sancionar y encontrar a quienes han cometido ilícitos en el país. Por supuesto, el doctor Pesantes pues tiene una enorme experiencia como penalista, él realmente es una de las personas más connotadas, un jurista connotado, fiscal general de la Nación. En su momento pues incluso acaba, lo tienen multado inclusive por investigar casos de corrupción. Ese fue uno de los motivos por el cual... ¿Se continuará en esa línea? Por supuesto, nosotros tenemos una línea de persecución de la corrupción. La corrupción debe ser perseguida en todas sus formas, en todos sus ámbitos. Vamos a fiscalizar. Tampoco hablamos de hacer una cacería de brujas ni venganzas vendetas, no se trata de eso. Se trata de actuar con justicia. Y justamente ese es el lema de la campaña, es justo lo que necesitamos. Un jurista como el doctor Pesantes que tiene el balance necesario para realizar todo este proceso de cambio y una persona con mi perfil que va a estar a cargo del sector productivo del país. Una preocupación importante de los azuallos pasa también con algunas provincias del país, es el tema minero. Se ha hablado mucho, se lo discutió minutos antes, dialogábamos con Carlos Pérez Huartambel, presidente de la ECO Arrunari. Y ellos dicen que van a hacer firmar un compromiso a los candidatos para que se respete la vida y se respete el agua. ¿Cuál será la posición en torno a los temas mineros? Por supuesto que todo lo que es las fuentes de agua deben ser conservadas. No tuve la oportunidad de escuchar la entrevista, pero algo conozco del tema y la preservación del ambiente es justamente una de las prioridades que tenemos. Hay que conservar fuentes de agua, esas fuentes de agua terminan en nuestro vaso de agua, en nuestra taza de café, terminan en nuestros cultivos y pasan también a nuestro sistema digestivo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, hay graves problemas, lo que pasa por ejemplo en el río Puyango, es un compromiso que el Ecuador tiene que incluso internacionalmente respetar con el Perú por el tema de contaminación minera. La economía nos preocupa, hay que reducir al mínimo los impactos. Si es necesario terminar concesiones que afecten el ambiente, habrá que hacerlo, habrá que hacer auditorías ambientales responsables, técnicamente hechas. Nosotros, cuando hablo, digo nosotros, los torpesantes y quienes hablan, nuestro gobierno no tendrá ningún compromiso ni con ningún gobierno extranjero, ni con ninguna compañía extranjera. Nuestro compromiso es con el Ecuador, actuar responsablemente con la población, con nuestros ciudadanos, para conservar las fuentes de agua, que son nuestra principal fuente de riqueza y la fuente de vida que tenemos hoy en el Ecuador. El agua hay que conservarla, somos todavía un país rico en agua, pero tenemos que conservar el recurso para las generaciones venideras. Estamos nada más a 23 segundos y preguntarle, ¿cómo se consolida la candidatura antes con su binario? Bueno, creo que hay un complemento muy bueno y eso lo han dicho muchos conocedores del tema. Él como jurista, la reforma política y mi perfil, yo soy graduado de Zamorano, soy graduado de Incae y trabajé para Incae en competitividad y desarrollo sostenible. Tengo un perfil que lo consideran óptimo para los retos que el Ecuador necesita afrontar en los próximos años. Éxitos en la campaña, bendiciones también estaremos conociendo en el transcurso de los próximos 18 días. Y siempre lo decimos, la ciudadanía en las urnas tiene la última palabra. Voy a invitarle a usted a nuestros televidentes a que sigan con nosotros porque tenemos una noticia de comunidad que es importante darle agradeciendo la presencia del candidato a la vicepresidencia de la República por la lista 19, Alex Alcíbar. Vamos a comentarles también que los padres de la escuela Miguel Prieto, perteneciente a la parroquia Cidcay, solicitan a las autoridades de educación, se asignan maestros para la institución. Esto provocó un retraso en el aprendizaje de los alumnos, es lo que ellos reiteran. Vamos a ver la nota. Nos dicen cosas que no van a realizar y después la rojo en el.